Muchos de los cambios que podamos tener cuando hacemos ejercicio de alimentación va acorde al biotipo. Hay tres tipos de biotipo, que en este caso se le llama somatotipo, donde nosotros podemos comprender un poco más cómo nuestro organismo o nuestro cuerpo se desenvuelve cuando estamos con una alimentación estratégica y con un ejercicio estratégico. Los tres tipos son, primero electomórfico. Electomórfico es una persona que pierde muchísimo peso cuando entra un gimnasio, pero le cuesta aumentar masa muscular. Son personas muy delgadas que muchas veces se ponen a hacer cardio, pierden un poco de grasa, se ponen a hacer pesas, no necesariamente aumentan de peso y hay una frustración. Son personas también que pueden comer un montón de calorías y nunca verse con sobrepeso. Entonces las personas que quieren perder peso se ponen a pensar por qué esta persona come tanto y no aumenta. Bueno, eso se debe al biotipo de la persona. En este caso los ectomórficos tienen que hacer ejercicio de pesas, tienen que hacer ejercicio con un profesional certificado, ojalá un terapeuta físico o un educador físico, para que haya un rompimiento de fibra muscular y de esa forma a la hora de hacer la alimentación sea estratégica y la persona conforme va comiendo va formando esa masa que tanto la persona la está buscando. El otro somatotipo son los mesomórficos. Los mesomórficos son los que se ven de alguna u otra forma definidos, tienen un poco de masa muscular, entran a un gimnasio, aumentan de masa muscular muy fácil, pierden grasa súper sencillo y aquellos que se matan en el gimnasio dicen pero cómo es posible que esta persona entre al gimnasio y ya tiene cuadritos. Bueno, eso también se debe al biotipo. Estas personas al tener esa genética se sienten bien, se ven muy bien, tienen muchísima energía, pero es un arma doble filo porque se ven tan bien que comen de todo pero tarde o temprano la salud les cobra la factura. Entonces tenemos igual que cuidarnos y hacer una alimentación estratégica acorde a los objetivos de salud y no solamente estéticos. Y el tercer biotipo es el endomórfico. Cuando las personas son endomórficas, entran a un gimnasio, aumentan de peso porque tienen la facilidad de aumentar masa muscular, pero también al tener un desorden alimenticio tienen mucha grasa. Entonces son personas que aumentan de peso, tienen grasa, no logran verse delgadas o delgados y hay una gran frustración. Entonces el ejercicio tiene que ir muy acorde para que no haya un aumento de masa muscular sino más bien para que haya una tonificación y la alimentación debe ser sumamente estratégica. Ninguno de estos biotipos son negativos. Es simplemente conocer el biotipo de cada persona y ver de qué manera va a funcionar mejor. Muchos de estos biotipos también nos guían a saber cuál dinámica de ejercicio o cuál dinámica de deporte va a ser más efectiva para esa persona. Entonces muchas veces la gente al no saber eso se frustra pero eso es importante saberlo. Es importante comprenderlo para que cuando vayamos a hacer una alimentación estratégica con un ejercicio estratégico veamos resultados y no haya más problemas.